Las temperaturas no dan respiro a la India. Desde hace una semana el país sufre una fuerte ola de calor que ha provocado la muerte de más de 800 personas. En varias zonas las temperaturas se acercan a los 50 grados centígrados. El estado más afectado fue Andréa Prades en el sur, donde murieron más de 550 personas. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en el interior, beber agua y no salir a la calle sin un sombrero. También pidieron a las ONGs y agencias del Estado que abran sus lugares de suministro de agua. Centenares de personas, esencialmente las más pobres, mueren cada verano de calor en India. Decenas de miles sufren además cortes de electricidad debido a una red sobrecargada. Según el periódico The Hindustan Times, los estados más afectados corren riesgo de sequía por la ola de calor, que tiene lugar justo antes de la llegada de los monzones.